Hoy vamos a estar revisando BTC Free. Esta es una fauce en la cual vamos a poder estar generando Bitcoin, que está en alza. Se quiere ir arriba de los 100.000 dólares. Así que todo es alegría, por lo tanto te voy a estar dejando el enlace de BTC Free para que ya mismo puedas estar operando en esta BTC. Aquí no necesitamos tener ningún tipo de registro, sino simplemente deberemos colocar nuestra billetera de BTC aquí en esta zona. Aquí ya estamos viendo cómo está empezando a minar BTC. Así que esto es muy interesante. Una vez que nosotros ya nos estamos registrando, esto va a estar minando de manera automática. No vamos a tener que hacer nada más, simplemente vamos a esperar a que esto se vaya acumulando un poco más de saldo y luego vamos a poder estar haciendo los retiros. Aquí en este apartado donde dice Rewards, podemos hacer, acá tenemos un Click to Earn, en el cual vamos a ir visualizándolo. Aquí ya lo tenemos en el Rewards History. También podemos hacer ofertas. Bueno, acá más o menos tenemos cerca de 1.600 BTC. Así que vamos a ver si hacemos un retiro. Nos vamos a Withdraw. Bueno, con respecto al Withdraw, tenemos un mínimo de retiro. Aquí lo estamos viendo. 7 ceros por delante de la suma que tengamos. Yo todavía estoy un poquitito más arriba, así que cuando tengamos más o menos esta suma que está acá, vamos a poder hacer el retiro directamente a la billetera de Fawcett Pay. Así que yo te diría que explores esta nueva BTC Free y luego me cuentan. Toneladas de páginas tenemos en el canal para que puedas estar generando ingresos. Todas son de forma absolutamente gratuita, por lo tanto, si te ha gustado este vídeo puedes darle un like, también puedes activar la campanita. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!